Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Y pues amigas, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo la decoración de la recámara de mi hijo. Es un... el tema que estoy manejando, pues es como que muy playero, en este color azul oscuro que a mí me encanta muchísimo. Y pues sí, amigas, estoy utilizando muchísimas cosas que yo ya tenía aquí en casa. También compré alguna que otra cosita, pero súper, súper económicas. Así es que espero que les guste muchísimo este video. Las dejo para que lo disfruten y nos vemos al final. Ok, amigas, pues miren, así es como se mira la recámara en estos momentos. Déjenme les muestro cómo se mira. El color que tiene en este momento, pues eso es el color beige. Pero lo voy a estar cambiando porque a estas sábanas, pues ya le tocan baño. Como pueden ver, ya están manchadas de aquí. De pintura, ya están un poquito sucias. Así es que, pues sí, ya les toca cambiarlas. Y pues voy a aprovechar que las voy a estar lavando, pues para poner... Decorar otro poquito aquí esta recámara. Voy a estar poniendo el color azul. Déjenme les voy a mostrar las cosas que voy a estar utilizando. Ok, amigas, estas son las cositas que voy a estar utilizando para decorar. Amigas, vamos a... Ya estamos cambiando aquí las ventanas, la cortina. Miren, vamos a poner este cortinero. Porque este que teníamos está muy chiquito, miren. Estaba muy, muy, muy chiquito. Y así es que vamos a estar poniendo este de acá. Que como les digo, lo estuve consiguiendo por solamente $26.99 en rose. Me va a salir súper bien porque necesito dos. Uno para aquí y uno para monce. Individuales estaban como en $15, $18 dólares. Así es que este me combino más. Y pues este es el que vamos a estar poniendo acá de este lado en la cortina. Y también les voy a enseñar lo que voy a estar utilizando yo para decorar. Voy a estar utilizando estos espejitos de acá. Que estos yo, este... Bueno, ya ven un video de esto. Miren, voy a estar utilizando estos tres. Están muy bonitos. Me gustan esos tres. También voy a estar utilizando este de acá. Que es para colgar las llaves. Para poner la toalla. Para poner cualquier cosa. Este está súper bonito, amigas. Este me encantó. Me encantó cuando lo miré. Y miren. Ya también luego les voy a estar hablando de ellos. También vamos a estar utilizando pues estas decoraciones de acá. También yo creo que en el video anterior ya vieron todas estas compritas, amigas. Miren, súper, súper económicas. Ya les hablé un poquito en aquel video. También voy a estar utilizando este barquito de aquí. Súper económico. Y este otro blanque. Que esta no se las mostré en el video. Pero esta de acá la conseguí en rosa, amigas. Me vino. Espérenme que hay mucho ruido. Este. Ok, amigas. Es que acá mi esposo anda sacando algo de acá. Esta sí, les decía de esta cobijita. Me vino como anillo al dedo cuando la mire. O sea, me dije yo, ¿en serio? Miren. Y estaba súper económica esta cobijita. Y es exactamente lo que andaba buscando. Los colores que yo quería. Y miren. Muy, muy bien. Esta la conseguí en rosa. Esa no se las enseñé en el video, amigas. Pero está súper suavecita. Me gustó muchísimo. Así es que, sí. Vamos a comenzar, como les digo, a poner. Vamos a comenzar a poner las cortinas. Ahorita ya les voy a mostrar cómo quedan. Ya mi esposo quitó las grises, las beige que tenía. Y ahorita vamos a poner las otras. Ahorita ya les voy a mostrar. Ahorita ya les voy a mostrar. Ya casi terminamos. Ya nada más vamos a... Aquí mi esposo me está ayudando a dar los últimos toques. Estamos planchando la cortina con este vaporizador. Creo que se quedó. Ya se anda quemando mi ayudante. Este, sí. Ya para que quede lista. Y casi terminamos. Ya les muestro. Ok, amigas. ¿Listas? Ahora sí. Ya terminamos con la decoración. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso quedó la recámara, amigas. Wow. A mí me super, super encantó cómo quedó. Con unos pequeños cambios. Y miren el... O sea, muy poquito dinero la verdad que gasté para la decoración. Y miren cómo quedó. Aquí les voy a estar mostrando un poquito. Ese tapete de aquí es de la tienda de Big Lod. Lo compré el año pasado. Creo que fue. O hace dos años. No me acuerdo. Pero ya tiene bastantito que lo compré. Si lo quieren conseguir, pues es ahí de Big Lod. Acá de este lado. Le dejé lo que es su bote de ropa sucia. Este lo estuve comprando en Ross. Súper económico también. Me costó como alrededor de 8 dólares. 8, 9 dólares. Súper económico. La verdad. Y me encanta cómo se mira aquí. Este de acá. Miren que por cierto lo pusieron de cabeza. Miren. Ni cuenta me había dado. Ahorita le voy a decir a mi esposo que lo arregle. Este ni siquiera... Miren. Ya lo tenía aquí en la casa. Este no lo pusimos. Así es que este es de aquí de la casa. Lo que sí estuvimos poniendo. Fue este de acá. Que es para poner su toalla. O para poner sus llaves. Para poner alguna cosita que quiera poner por acá. Me encantó amigas. Esto me súper, súper, súper encantó. Como ya les dije en el video anterior. Pues es de Hobby Lobby. Y pues solamente estuve pagando 10 dólares por él. Pueden creerlo. Estaban a mitad de precio. O menos de 10 dólares. Creo que fue. Ya no me acuerdo. Acá de este lado. Bueno. Pues su closet. Así es como quedó. También en el video de limpieza anterior. Se los mostré. Miren. Así es como me ha quedado. Está ya un poquito más organizado. Que como estaba. La verdad. Me encanta. Me encanta. Me encanta como quedó el closet. Lo que estuvimos haciendo pues. Con mi esposo. La verdad que. Hizo un buen trabajo mi esposo. Y como les digo. Él no es carpintero. Él no es nada de eso. Su trabajo. Nunca ha trabajado en construcción. Ni nada de eso. Pero pues. Hizo lo que él pudo. Acá de este lado. Tenemos. Pues lo que es. Su. Mesita de noche. Y ahí solamente tengo. Ese aromatizante. Su lámpara. Y el quemador de wax. Es todo lo que tiene de este lado. Y su cama amigas. Así es como me quedó. En la parte de arriba. Puse esos tres cuadritos. Que también ya se los mostré. En el video de compras anteriormente. Súper económicos. Y miren que hermosos. Se miran amigas. Me encantaron. La verdad. Por los tres. Fueron 15 dólares. Súper súper económico. Y miren. De verdad que me encanta. En persona. Todo se mira mucho más bonito. De verdad. No les miento amigas. De verdad que quedó. Súper 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 bonito. Todo lo que pusimos aquí en la recámara. También. Estuve decorando. Bueno. Pues este cojín. Ya ustedes ya lo vieron también. Miren. Así es como quedó. Me quedó. Muy bonito. Ahí le hice el intento. La verdad que me encantó. También. Ese cojín. El cambio. Yo que le hice. Y pues ahí no gasté. Absolutamente nada. Porque si ustedes saben. Pues esos cojines. Yo ya los tenía. De cuando decoré. Para navidad. Eh. Creo que fue hace. El año antepasado. Y también. Aquí. En el. En la cama. Bueno. Esto también. Se acuerdan. Esta ropa de cama. Que la estuve comprando en Ross. Súper económica. 25 dólares. Es otro blanket. De acá. Miren. Me encantó amigas. Me encantó. Justo lo que yo andaba buscando. Y también me salió súper económico. Como. Creo que 8 o 9 dólares. La verdad que me encantó. Combina perfecto. Si ven las conchitas. El caracol. Todo esto. Pues combina. Perfecto. Con ese cuadrito de allá. Miren. Es prácticamente lo mismo. Y miren. El throw blanket. O sea. Que combina perfecto. Amigas. Yo me. O sea. Me encantó. Acá de este lado. Tenemos. Pues. Nada más de decoración. Le puse. Este. Barquito de acá. Que también me salió súper económico. 3.50. En Hobby Lobby. Miren qué bonito está. Y. Es todo lo que puse de decoración. En su banner. Seguimos aquí. Pues en el banner. Solamente. Le dejé. Sus cositas personales. Que utiliza. Aquí están. Esa velita. Que nunca la prendo. A veces la prendí antes. Pero ahorita. Ya tengo mucho que no. Me da miedo prender. Velas aquí. En la casa. Ahora. En esta pared. Lo único que puse. Fueron estos. Tres espejitos. Que. Bueno. Esos eran tres espejitos. Pero el de en medio. Se me quebró. Así es que nada más. Quedó de esta manera. Y los. Miren. Son en color. Azul. Obscuros. A ver si enfoca la cámara. Déjenme ver si enfoca. Las cortinas amigas. Estas ustedes ya las conocen. También las estuve comprando. Ya tienen mucho. Me encantan muchísimo. Estas cortinas. Las compré súper económicas. No me acuerdo exactamente. Cuánto me costaron. Pero sí. Súper económicas. Sí. Pues también me gustan muchísimo. Las de en medio. Son estas blancas también. Que obviamente también me costaron. Súper económicas. De este lado. Tengo. Amigas. Hace demasiado. Demasiado tiempo. Yo compré. Estas cositas de acá. Que son para los libros. Son unos libreros. Los compré. En. La tienda de segunda mano. Me costaron súper económicas. Ya no tienen el precio. Pero. Miren. Se pegan perfecto. Yo desde hace. Creo que tengo como unos. Dos o tres años. Que compré estas. Desde que yo las compré. Ups. Se me cayó todo por acá. Ahorita lo arreglo. Desde que yo compré estas. Mi intención era. Decorarle de este tema. La recámara al niño. Pero. Pues no siempre se puede. Hacer las cosas. La verdad. Así es que poco a poco. Y miren. Por fin. Bien. Bien dicen que. Hay que creer. En la ley de atracción. Y pues miren. Yo los tenía. Desde hace mucho tiempo. Y yo sabía. Que un día. Yo iba a poder decorarle. La recámara. A mi hijo. De esta manera. Y desde entonces. Como les digo. Tengo estos libreritos aquí. Y este. Y miren. Ahorita pegan. Muy muy bien. Con la decoración. Me encantó muchísimo. Déjenme arreglar bien aquí. Ahí está. Miren. Miren que bonito. Me encanta. Y pues aquí de decoración. Como pueden ver. No puse nada. Nada más está aquí. El certificado. De mi hijo. Y. Pues. De decoración. Como quien dice. Que pegue. Es esto. Es todo amigas. Y pues si. Así es como. Ha quedado la recámara. La verdad que. Con muy poquitas cosas. Podemos hacer grandes cambios. Como les digo. Esos cuadritos. Fueron 15 dólares. El otro de acá. Me costó 10 dólares. Y. El barquito de acá. Me costó. 3.50. Ahí nada más. Fueron menos de 30 dólares. Y miren el cambio. O bueno. Y esto de acá. Que me costó menos de 10 dólares. Y ya es todo amigas. La verdad que yo estoy fascinada. Me ha encantado. La decoración. Espero que también. A ustedes les haya gustado muchísimo. Y pues bueno amigas. Entonces me paso a despedir. Muchísimas gracias por. Acompañarme en un video más. No olviden en suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Como siempre les digo. Compartan el video. Si les gustó. Comenten en la parte de abajo. Pues si tienen dudas. Preguntas. También no se olviden. Que tenemos un canal de vlogs. Aquí en la parte de abajo. Les estaré dejando el link directo. Por si gustan pasar a visitarnos por allá. Y pues bueno amigas. Entonces conmigo será. Hasta la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Amigas y así es como se mira con las famosas luces que se andan usando muchísimo miren qué bonito se mira. Chau. 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 Gracias por ver el video.